¿Cómo están muchachones? El día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y que ustedes estén otro video más conmigo y si es la primera vez que ves uno de mis videos déjame presento que yo soy JM Montaño y recuerda que aquí todo lo que tenemos en este canal es para los hombres, moda, estilo, cuidado personal, perfumes, peinados, todo lo que los hombres nos interesa saber así que si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de mis videos activando las notificaciones. Y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a compartir los errores comunes que cometes con tu cabello porque quizás tú estás pensando que lo haces todo bien pero en realidad estás haciendo algunos cuantos errores, pequeños detalles que sin duda harán una gran diferencia en el momento que empiezas a cambiarlos. Pero si tú quieres saber cuáles son estos grandes errores comunes que cometemos todos, quédate conmigo. El primer error que muchos, muchos hombres y muchas personas tanto hombres como mujeres cometen es lavarse el cabello todos los días. Nuestro cabello genera una grasa natural que es protección para cada uno de nuestros folículos y en el momento que nosotros nos bañamos todos los días, nuestro cabello se limpia de esa grasita que lo protege, que lo cuida y que no necesita de ningún otro tratamiento extra de nuestro cabello para estar cuidándolos más que esa grasita que lo protege. Y en el momento que nos bañamos todos los días estamos retirando esa grasa que lo protege y que lo cuida. Expertos recomiendan que no te bañes todos los días si tienes un cabello de seco a normal. Pero todo cambia si eres una persona de cabello graso. Porque ojo, las personas de cabello graso que tienen el cabello muy grasoso sí necesitan estarse bañando constantemente o constantemente me refiero a que casi todos los días prácticamente a diario. Ellos sí, porque la grasa que generan en su cabello es en extremo, es muchísima grasa y esa misma grasa podría provocar que caigan más cabellos, que se les caigan más cabellos de lo que normalmente se les caería. Así que si eres una persona con cabello graso te recomiendo que te bañes todos los días menos uno o dos días a la semana que si dejas que tu cabello se fortalezca obtenga esa protección de la grasita natural genera. Pero si eres una persona de cabello seco a normal, no te laves el cabello todos los días, hazlo un día sí, un día no o un día sí, dos días no te laves el cabello, tú sabrás cómo hacerlo pero no te lo laves todos los días si eres de seco a normal. Error número dos enorme. Salir de la regadera y secarlo con nuestra toalla muy fuerte. El secar nuestro cabello muy fuerte y tallarlo muy fuerte con la toalla puede provocar, número uno, caída del cabello. Porque cuando salimos de bañarnos los poros de nuestra cabeza se encuentran abiertos por el vapor, por lo caliente cuando estuvimos bañándonos y es mucho más fácil que cada uno de nuestros cabellos se desprendan y caigan y se nos empieza a caer el cabello y no nos damos cuenta. Además que otro problema que tenemos cuando secamos nuestro cabello muy fuerte con la toalla es que es mucho más difícil peinarlo porque nuestro cabello se empieza a poner un poco más rebelde. Mi consejo para ti cuando salgas de bañarte es que seques tu cabello a pequeños toques ligeros, no muy fuerte, no fricciones tanto tu cabello sino como un poco, genera un poco de presión pero muy ligera, tampoco está estallándolo muy fuerte. Error número tres es que si utilizas secadora para secar tu cabello vaya la redundancia y no utilizas un protector de calor estás generando mucho daño a tu cabello. Si lo haces de vez en cuando, si lo haces como una vez al año pues no hay tanto problema pero si lo haces recurrentemente el secar tu cabello sin una protección para calor dañará muchísimo tu cabello y también hará que con el paso del tiempo o se te caiga o sea más difícil de peinar también. Error número cuatro y es uno de los errores que muchos hombres cometemos y es utilizar un shampoo dos en uno, que sea shampoo y acondicionador al mismo tiempo. Y es porque utilizamos dos productos al mismo tiempo que no deberían de ir ni siquiera juntos. Por ejemplo el shampoo ayuda a limpiar, a remover, a sacar toda esa suciedad que tenemos en nuestro cabello y de cierta forma lo seca. Mientras que el acondicionador lo humecta, lo cuida, lo hidrata y lo deja más suave. Si utilizamos dos productos al mismo tiempo es como si estuviéramos juntando el agua con el aceite. No se llevan. Y los dos juntos no funcionan bien. Todo lo contrario de lo que queremos y queremos es que dañarán más tu cabello y lo secarán más de lo que le harán bien estos dos productos juntos. Entonces mi recomendación es que utilices un shampoo por una parte y un acondicionador por otra parte si es que tienes pensado utilizar acondicionador. Error número cinco y es no secar bien tu cabello. Es muy importante que tengamos nuestro cabello siempre bien seco ya sea con la toalla o con una secadora o mi recomendación es que primero con la toalla y después le des una que otra pasada con la secadora que lo trates de dejar lo más seco que se pueda dentro de lo normal. Y esto es porque la humedad que dejas en tu cabello puede generar caspa en un futuro y también una caída del cabello. Y el sexto y último error que muchos hombres cometen es agregar o poner a aplicar demasiado producto para peinar en su cabello. Tanto que al final se vuelve demasiado pesado, demasiado graso y eso no se ve absolutamente nada bien. Y recuerda que lo que queremos también es utilizar un producto que sea amigable con nuestro cabello para que así al mismo tiempo lo estemos cuidando, no lo dañe tanto y en un futuro cuando tengamos 40, 50 años no se nos caiga el cabello. Y pues bueno muchachones esos han sido todos los errores comunes que todos los hombres hemos cometido en algún momento. Créanme que antes de dejarme yo el cabello largo o en mi adolescencia no me importaba tanto cuidarme el cabello. Pero ahora que lo traigo largo trato de cuidarlo muchísimo más porque pues el cabello largo se nota mucho más cuando está dañado que cuando lo tenemos corto. Entonces procuro siempre andar cuidándolo, andar haciendo algunas cosas para que esté en la mejor presentación. Siempre procuro estarlo cuidando constantemente para que no se vea mal. Y no importa si eres un hombre de cabello corto o cabello largo, estos consejos, estos errores y consejos que te acabo de compartir te van a ayudar muchísimo porque somos hombres y tenemos una tendencia también a que se nos caiga el cabello en un futuro que es mejor prevenir siempre que lamentar. Y pues bueno ya sabes si te gustó este video dale like, no olvides también suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos y activas notificaciones para que seas de los primeros en venir a verlo. Recuerda también seguirme a mí en todas mis redes sociales principalmente ve a seguirme ahorita a mi Facebook porque ahí les estoy compartiendo siempre consejos de cuidado personal que aquí por mi canal no digo. Y aparte son consejos fáciles, sencillos y los puedes compartir en tus redes sociales, en tu Facebook para que así más personas estén enteradas de esos cuidados personales. Así que ve y sígueme y dale like a mi página ahorita mismo. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. Good luck.